Me encanta como eres Isabel, juntos lo hemos logrado y hemos salvado al Pepe Me gusta tu forma de mandar, tu te pasas el gobierno por la puerta de Alcalá De tu mano por Madrid, soy el hombre más feliz, contigo me maravillo, ay Pero todo el que nos ve, como tú mide uno diez, piensa que eres mi chiquillo En el balconcito del Pepe, saludando tú y yo, pero a mí no se me ve, pero a mí no se me ve En el balconcito del Pepe, saludando tú y yo, pero a mí no se me ve, pero a mí no se me ve Tú no te preocupes que se lo arreglo enseguida, una caja de botellines y tú hablas desde arriba Aquí lo que importa es lo que hemos conseguido, que ya nadie ha hablado en los frados del partido En el balconcito del Pepe, celebrando tú y yo, que el coleita ya se fue, que el coleita ya se fue Yo muero por Madrid y tengo aquí tatuado a las Cibeles, aquí tatuado Neptuno y en la espalda el lago del Retiro Y yo tengo el pirulí ¿Dónde? Aquí Te quiero ir a coletar en el balconcito del Pepe Triunfaremos tú y yo Y a casado que le dé Y a casado que le dé Venga José Luis, vámonos ya Yo me quiero quedar un ratito más saludando ¿A que te quedas sin consola? Sin consola no, vámonos, vámonos En el balconcito del Pepe, saludando tú y yo Pero a mí no se me ve, pero a mí no se me ve En el balconcito del Pepe, saludando tú y yo Pero a mí no se me ve, pero a mí no se me ve